Seguimos aquí en su Kikosis, señor director enfóqueme a Frida Kahlo 2, porque hoy se ha visto ella colorida y además tiene unas perlas. Bueno Kiko, es que están súper de moda los cintillos, esto no tiene nada que ver con Frida Kahlo, Frida Kahlo era mucho más, utilizaba flores, era como, sabes, tiene las cejas aquí, simplemente, bueno, pero está bien, tus referentes no están tan desvariando últimamente, en cuanto a moda se refiere, creo que has ido afinando el gusto últimamente. Sí, porque antes uno decía la palabra moda, adelante de Kiko, y era como si uno nombrara al demonio, a Belzebú, porque tú salías corriendo, porque tú hiciste esa cosa de la moda tan frívola, no como un hombre de pensamiento profundo, enjundioso, de la política, como eres tú. Pero cada vez que me meto en pensamientos profundos, me ahogo. ¿Te hagas en dónde? En la muda, en los debates. En el mar de la frivolidad. Es que, fíjate lo que me pasa a mí, Ángela. ¿Qué te pasa? Dios no me hizo bonitico, yo nací feíto, horrible. No, tampoco, horrible no, feíto. Feíto, déjalo así. Tuve que desarrollar un intelecto, una hablar de pistoladas, una inteligencia para poder tener chance de reproducirme. Bueno, solamente Dieguito, pues, fruto de tu... Hasta ahí llegó. Hijo único tienes tú. Hasta ahí llegó mi habilidad. Señor, ahora, hoy el señor Escutaro grabó con nosotros Kikosi. Adoro a Giovanni Escutaro. Vamos a hacer un show, porque él dice, que me tengo que poner pantalones tubitos, estos son tubitos. Pero Kiko, ¿cuántas veces? Ah, ahora sí, porque te lo dice el señor Escutaro. No, 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 yo no me gustaban los pantalones tubitos. Pero mira, tipo así, pues, que te recoge la batata. O sea, esto es lo que está de moda, Kiko. Y a prescindir que esté o no esté de moda. ¿Tú sabes que está de moda? ¿Qué será? No pones de media. Claro, pero tú... Está de moda todos los grandes dirigentes sin media. Claro, Kiko, tú ves, por ejemplo, al embajador de Francia. Eso sí te voy a decir. Yo he visto pantalones tubitos y los del embajador de Francia en Venezuela. Porque yo creo que se los pone con vaselina. O sea, le queda con la batata y capel. Así como yo tengo los míos, le quedan a él. Pero yo no te veo así tampoco. O sea, uno tiene que adaptar la moda a su estilo de vida, a tus posibilidades económicas y sobre todo a la creatividad. Porque al final, lo que tú te pones, tú vienes siendo una especie de valla parlante de cómo tú te sientes en la vida y lo que tú quieres proyectar de tu personalidad. Los colores que utilizas, si eres prolijo, si estás cuidado. En fin, uno se vende a través de la primera impresión. Porque tú sabes que cuando uno estudia el lenguaje corporal, lo primero que tú, que la otra persona percibe de ti, es tu look, lo que está allí. Entonces, dependiendo lo que tú quieras proyectar. Tengo otra teoría. A ver, ¿cuál será? Un amigo psicólogo, ahí está me acuerdo el nombre, ya me lo voy a acordar. Él decía que la gente tenía enormes problemas sexuales por la primera vez. La primera impresión. ¿Sí? ¿Sexuales por la primera impresión? ¿Cómo es eso? Claro, porque prometía cosas, vaya, mundo de felicidad, fuegos artificiales y después la cosa no resultaba bien. Claro. En cambio, si tú agarrabas y decías, mira, me va a ir mal, no la voy a pegar, vamos a conocerlo mejor y poco a poco, la primera vez podía ser fácilmente desechada y de ahí partir y construir una segunda, tercera, cuarta vez exitosa era fácil. Pero me estás hablando de una segunda lectura, porque la primera lectura siempre es el golpe de ojo, lo que tú ves en el otro y qué es lo que ves en el otro, lo que tiene encima y luego su corporalidad. Una persona de repente no tiene como, si en la medida que hablas con buena actitud y buena proyección de tu voz, etc., tú impresionas, no importa lo que tú digas, ¿sabes eso? Hay una de las, de los TED Talk, ¿sabes cuáles son los TED Talk? Que uno puede ver, te metes en Google y buscas TED, T-E-D, Talk, que son de conversaciones, que son, varían más o menos entre 10 a 15 minutos máximo y una de las más escuchadas tiene que ver con una señora que habla de lenguaje corporal y ella decía que lo que tú proyectas, como tú lo digas, como tú mires a la cámara, como tú, tu gestual, tú vas a llamar la atención del otro dependiendo lo que tú, lo que sea tu propósito, si quieres impactar, por ejemplo, para una primera cita de trabajo, la manera en que tú te sientas delante del otro, etc., y además que existen también herramientas como, por ejemplo, si estás en una cita de trabajo, vamos a suponer, tú llevas un bolígrafo y ese bolígrafo lo proyectas a la vista del otro y lo llevas hacia ti, estás captando su atención, ¿me expliqué? Pero si es un bolígrafo de marca, eso es de lujo, que el tipo diga, ay, este no es un pobre, no necesariamente, y hay otras herramientas como, por ejemplo, recordarte siempre el nombre de la otra persona, mirarla fijamente, a los ojos, yo no sé, pero están haciendo señas aquí, como que ya nos vamos, no puede ser, que nos queda un minuto. No, que te queda un minuto, que estamos hablando pistolada, no revisamos la agenda de las noticias. Bueno, ya que estamos hablando pistolada, te quiero comentar que Keanu Reeves, el que te encanta a ti, el de Matrix, el de Matrix, acaba de presentar, después de 20 años que murió su fiancé, su novia, acaba de presentar a Alexandra Grant, que es una ilustradora, una chica, digamos, no muy agraciada, de 46 años, él tiene 55, y rompe un poco con los esquemas que uno está acostumbrado en Hollywood, de ver al guapo con la guapa, y bueno, Keanu Reeves, ay, precito, me encanta él, pero es que tiene una vida tan desgraciada. Mira, cuando nos vengan, nosotros ven un guapo con una guapa, o un loco con una loca. ¿Qué tal si usted lo va a decidir a través de nuestras redes sociales, a través de arroba Globovisión, a través de Kikosis GD, a través del Twitter de mi adorado Kiko Bautista, Kiseo Kiko Bautista, o a través de mi Instagram, arroba Ángela, orá, como lea, y este segmento se fue demasiado rápido, Kiko. Sí, bueno, porque la cadena nos quitó un pedacito ahí, acuérdate que estamos corriendo. Dale, pues, un besito, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!